Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas, cuanto más te quiero Como una desconocida Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Que no estás para el amor Que ser libre es importante Que hay un mundo por delante Y es mejor para los dos Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas, cuanto más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí La vida Te vas, cuanto más te quiero Te vas, cuanto más te quiero